...y aquella hermana caminaba y caminaba, ella lloraba y lloraba y de pronto se acercaba a donde mí y una hermana pasaba, comenzó a hablar con otra hermana en cuanto ellas comenzaban a hablar, una tita se le alzaba y yo le volvía a cubrirlo aún sin entender y oraba, oraba el Señor que decía, algo pasa en esta familia el Señor decía, cubre y volví a soñar también, de esa manera y compreñe que cuando una familia tenga algún problema el pueblo de Dios tiene que unirse tiene que unirse en amor y en misericordia, hermanos ¿dónde está ese amor que Dios te dio? ¿dónde está ese afecto fraternal que Dios te dio? si tú, aún sabiendo los errores que cometen los hermanos y tú no eres capaz de decirle a la esposa si la esposa ignora de lo mágica vida y no se atreve a decir, hermana querida aunque te duele, yo quiero decirte la verdad que he visto oremos y vamos y abrimos con tu esposo no es así ni con los casados, ni con los jóvenes, ni con los niños esto quiere decir que el pueblo de Dios no visita libre no visita el desnudo que era un misterio, hermano totalmente dormidos y pensando que vamos a ir al cielo si, van a llegar hasta donde vamos a estar reunidos todos hasta que aparte a las ovejitas y a los cabritos hasta ahí, si vamos a reunirnos todos pero no esperes que te diga oveja del Señor si tú lo estás haciendo si no estás practicando la misericordia, el amor y el perdón no esperes que tu padre te diga ovejita mía ven a la izquierda más va a la tarde que nunca aprendas a vivir como un hijo de Dios un verdadero hijo de Dios eso es lo que quiere para eso te trajo esta noche para eso estás aquí para que lleves este consejo de Dios para que no andes en inauguraciones en críticas, en chismes sino para que tú seas una mujer de oración cuando tú seas una mujer de oración el Señor te da muchos trabajos a mí me llaman hasta de Valencia de yo no sé de dónde pidiendo oración porque Dios porque Dios es el que hace la oración no yo no solamente sé agarrar a mi padre con necesidades gente desnuda gente que está adorando el corazón yo sé que es un dolor de madre cuando un hijo falla una madre se siente que es la propia que no hay nadie lo muere hasta total gracias que hermanos si las mujeres que todavía no han sufrido oren por las que están sufriendo hoy en día seamos un pueblo unido para que Satanás nos venza me acordaba de este refrán que que escuché en la huelga y decía el pueblo unido dijo yo sí puedo decir esto un pueblo unido jamás será vencido porque estamos con Cristo nuestro Señor amén santiago confío santiago sin dolor hermanos no nos quejemos uno contra para que nos seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta santiago 515 la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados los serán perdonados por eso digo así como el señor me ha hecho entender que la oración cumbre la oración viste la oración levanta la oración hace que salga el enfermo porque el señor es el que escucha el señor es el que inviste el que se ama y el que levanta esta noche con esta palabra el señor te levanta a ti mujer te levanta a ti hombre hombre de Dios jóvenes para que no seáis unos malos amigos sino que sean amigos verdaderos para que se corrijan si ven algún error de algún amigo tuyo puedan decir no para de ti porque puedes perder tu heredad más vale obedecer a Dios que levantarte en tu en tu carne eso es el verdadero amigo ¿me habéis escuchado jóvenes? amén 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 un verdadero amigo nunca desea lo malo nunca un verdadero amigo llega a ser más que una propia hermana o un propio hermano porque muchos jóvenes se digan hacen cosas malas y dicen que son amigos ¿amigos para qué? para destruir